Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra Padre, Padre, oh Padre Te bendecimos, te adoramos Gracias te damos, oh Padre Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra Jesús, el Santo de Dios Tú resucitaste y conquistaste la muerte Aleluya Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra Santo Espíritu de Dios Ven y llénanos de tu amor Quédate con nosotros Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra Aleluya Aleluya Gloria a Dios en los cielos y paz a los hombres en la tierra gloria a Dios en los cielos 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 gloria a Dios en los cielos